Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es date prisa porque Steam regala 5 juegazos. Como os he comentado en anteriores noticias por culpa del coronavirus, estamos viendo como casi todos los países están tomando medidas para que el jodido virus este no se extienda por la población. Y una de las medidas más utilizadas por los países va siendo la de confinamiento en sus casas de todos los habitantes. Excepto de la gente que tiene que ir a trabajar, porque su trabajo es vital para la población. A raíz de esto, como os he comentado en otras noticias, son muchas las empresas que están ofreciendo servicios gratuitos para que la gente pueda llevar estos confinamientos en sus casas de la mejor manera. Y es en el Panorama Gaming donde cada día me entero de nuevas propuestas bastante interesantes, que como siempre hago, en cuanto me informo de ello, pues lo publico en este canal para que, digamos, sea beneficio de todos vosotros y vosotras. Así que en el día de hoy os cuento de otra compañía que se ha unido a estas acciones gratuitas y ha empezado a regalar algunos de sus juegos en apoyo a todos los gamers y personas para que puedan pasar el confinamiento en sus casas lo más entretenidos posibles. Y en esta ocasión es la empresa Valve la que se suma a esta propuesta, ya que a través de su plataforma de juego, la conocida Steam, ha puesto totalmente gratis 5 juegazos, los cuales podrás agregar a tu biblioteca. El primero de los juegos es el juego Tomb Raider del año 2013, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Este es un juego que se relata los intensos y conflictivos orígenes de Lara Croft y su transformación de joven asustadiza a endurecida superviviente. Lara, que solo cuenta con sus instintos y su habilidad para superar los límites de la resistencia humana, tendrá que aclarar la historia tenebrosa de una isla olvidada para escapar de su acoso implacable. El siguiente juego es Lara Croft and the Temple of Osiris, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Este juego es la continuación del aclamado Lara Croft and the Guardian of Life y la primera experiencia cooperativa para cuatro jugadores de Lara Croft. Con unos gráficos impresionantes y una historia completamente nueva, los jugadores y jugadoras tendrán que trabajar juntos para explorar el templo, derrotar a hordas de enemigos procedentes del inframundo egipcio, resolver intrincados rompecabezas y evitar trampas mortales. Al mismo tiempo también deberán competir para obtener tesoros, poderosos artefactos y el derecho a fanfarronear como nunca. El siguiente juego es el juego Dayland, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Dayland es un juego de aventuras y rol para un jugador con algunas mecánicas sandbox como cultivo, construcción y fabricación. Es un juego tranquilo, compuesto por unos gráficos confeccionados al más mínimo detalle y una historia cautivadora que tiene lugar en un mundo lleno de vida, sujeto a cambio dependiendo de las acciones de los jugadores y jugadoras. Estos tres primeros juegos estarán disponibles hasta el día 24 de marzo del 2020. El siguiente juego es Drawful 2, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Es un juego de dibujos terribles y respuestas hilarantemente incorrectas. Usa tu teléfono o tablet para dibujar cosas divertidas y desafiantes como tigre espeluznante o dos madres que tienen un gran día. Los jugadores y jugadoras escriben lo que piensan que es el dibujo y luego todos, incluso una audiencia de miles de jugadores y jugadoras, votan sobre lo que piensan que es la respuesta correcta. Es un juego de fiesta al que todos pueden jugar y disfrutar. Este juego estará disponible hasta el día 10 de abril del 2020. Y el último juego es el juego Head Snatcher, que también os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Este es un juego multijugador estúpidamente frenético para hasta 4 jugadores en modo local y en línea. Si quieres ganar, tendrás que robarles la cabeza a tus amigos, porque asúmelo, harás lo que sea por conseguir una victoria. Este juego estará disponible hasta el día 22 de marzo del 2020. Así como que, como siempre digo, todo lo que es gratuito, bienvenido sea. Y recuerda que una vez descargues estos juegos y los tengas en tu biblioteca, estos juegos serán tuyos de por vida. Pero, aparte de estos 5 juegazos gratuitos, Steam también ha anunciado que los juegos de Half-Life estarán disponibles hasta el día 31 de marzo del 2020 para cualquier jugador y jugadora. Así que no dudes en ir corriendo a la plataforma de Valve para disfrutar de los juegos que se encuentran de manera gratuita. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.